Muy buenos días, Manuel. Así es, información en vivo desde el terminal pesquero de Villa María del Triunfo. Y es que el pescado es el platillo principal en esta Semana Santa y por eso, desde este punto, los vendedores de pescado no han detenido sus labores desde el día de ayer a las 10 de la noche para que precisamente hoy las personas puedan encontrar variedad, pero sobre todo calidad a buen precio. El día de hoy se están ofertando pues los diversos pescados, mariscos también. Desde muy temprano ellos han indicado que se han abastecido totalmente esta vez para poder recibir a una gran cantidad de personas que llegan desde los distintos puntos de la capital para comprar este insumo y además, como han trabajado desde el día de mañana, la atención importante para las personas que nos escuchan y que piensan acudir al terminal pesquero será hasta las 3 de la tarde. Hasta esta hora solamente van a atender por Semana Santa, pero desde ya la atención viene siendo con normalidad. Las personas ya incluso empiezan a llegar, a buscar las ofertas. Muchos de ellos piensan pasar pues el día acompañados con la familia y buscan sobre todo los mejores precios. Pero eso vamos a tenerlo más adelante, Manuel, los precios importantes de cada uno de los pescados para que las personas también puedan estar enteradas y puedan acudir hasta el terminal pesquero de Villa María del Triunfo para comprar sus ricos pescados y sobre todo frescos. Esta es información para éxitos en Lima 95.5, la voz que integra al Perú.